hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer manzanas al horno para ello vamos a necesitar tres manzanas de su preferencia 3 cucharadas de canela en polvo 15 cucharadas de whisky 9 cucharadas de azúcar lavamos bien las manzanas y les hacemos un agujero en el centro de esta manera las ponemos en una bandeja de horno y vamos a añadir a cada una 5 cucharadas de whisky tres cucharadas de azúcar y una cucharada grande de canela y las llevamos al horno precalentado a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador el tiempo dependerá del tamaño de la manzana estas son grandecitas y estuvieron en el horno 35 minutos y listo unas manzanas al horno muy sencillas pero que están deliciosas espero les guste y se animen a hacerlas